Kelly Medani es una modelo e influencer rapera de 23 años de edad, originaria de Monterrey, Nuevo León. Ha participado en varios programas de MTV, y de hecho la propia cadena le dio el apodo de la reina de la fiesta, pues aseguran que le encanta vivir al máximo en todo momento. Sin embargo, fuera de todo el nicho del espectáculo, Kelly Medani estudió diseño gráfico y se dedicó un tiempo a ser tatuadora. Incluso uno de los distintivos de Kelly Medani es que tiene su cuerpo lleno de tatuajes, que van desde la muñeca hasta el cuello y parte de su cara. A Kelly Medani la hemos podido ver en varios programas, como lo son La Venganza de los Zeds VIP en 2021 y Acapulco Shore en 2022. Ganó la fama entre los fans del Cártel de Santa al participar en el video Piensa en mí, por lo que esta será su tercera colaboración con Babbo en los últimos meses. Kelly Medani anteriormente ya había colaborado con Babbo del Cártel de Santa en su video oficial Vaya Vaya, canción que salió en el 2020 y que actualmente cuenta con más de 100 millones de vistas. Podemos ver a Kelly Medani participando en todo el video. Además de esto, Kelly Medani participó en el video Piensa en mí de la Cártel de Santa, que salió hace algunos meses, que para los que vieron el video prohibido saben de a lo que me refiero. Shorty Party es la canción que se viene entre Babbo del Cártel de Santa y Kelly Medani, ya que Kelly tendrá una participación musical y la rola saldrá en estos días. Para los que quieran saber más de esta rola, se las dejo en la descripción. Kelly Medani se ha vuelto una tendencia entre los fanáticos de Babbo del Cártel de Santa, no solo porque apareció en su controversial video Piensa en mí, sino porque también próximamente la podremos escuchar en su nuevo sencillo, titulado Shorty Party. En redes sociales como Instagram, Kelly Medani suma más de medio millón de seguidores, y en dicha plataforma se define como queer, modelo alternativa de signo Tauro, y también muestra su página de contenido para adultos. Kelly Medani se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, no solo como influencer, ya que pronto estará debutando como artista musical en la canción Shorty Party. Esta canción pinta para ser de las mejores de este 2023. Que la neta, para mí es todo un honor poder trabajar con él, inscribir con él una parte de su rola, y pues nada, creo que se me nota la emoción. Ey, si tú eres un nuevo rapero y quieres que tu música sea escuchada, quieres que tu música se muestre en este canal y que mucha banda la escuche, mándame mensaje a mi página de Facebook o puedes mandar mensaje a mi número de negocios. Tenemos paquetes de recomendación de Facebook y YouTube, manda mensaje y pregunta por ellos. Si te interesa, solamente comenta, me interesa, y nosotros nos comunicaremos contigo. ¡Gracias!